Bueno, la situación en realidad es una continuidad de la que ha sido los últimos años. Se está viviendo una situación compleja en términos económicos que indudablemente y de manera natural repercute en la situación laboral. La caída del consumo, la desaceleración en general de la economía, produce particularmente que el sector privado incorpore menos trabajo, considerando también particularmente que, bueno, en este sentido hay poblaciones que por sus características, por una cuestión incluso muchas veces etaria, tiene mayores dificultades para el Consejo de Trabajo, como puede ser particularmente en el sector joven. Nosotros venimos trabajando desde hace años con políticas activas en este sentido, basando particularmente en esto que comentabas, en cuanto a la capacitación, en cuanto a la posibilidad de que sean los mismos empleadores quienes formen según sus necesidades a los trabajadores con la perspectiva de poder romper un poquito esta lógica de exclusión y en ese sentido hemos venido avanzando. Indudablemente, insisto con esto, hay una situación de crisis que nos supera indudablemente muchas veces a la capacidad que tenemos en tanto gobierno municipal, pero lo importante es que nosotros en términos territoriales estamos poniendo un gran esfuerzo en ese sentido. Hoy por hoy se están desarrollando capacitaciones vinculadas al tema comercial en cuanto a atención al público, ventas, estamos por iniciar de cara a lo que es la nueva temporada una capacitación vinculada a tema cocina, mozo y mucama, que estas capacitaciones se hacen con personas que son especializadas del sector, tanto de un grado por un lado como el sindicato empleado de comercio por el otro. Y constantemente lo que venimos desarrollando son capacitaciones, lo que siempre planteamos, las acciones de entrenamiento que son bajo una figura similar a la pasantía, donde son los mismos empleadores los que capacitan de cara a lo que es las necesidades económicas propias. ¿Hay un compromiso por parte del sector privado? Sí, eso es algo que hay que resaltar. Durante los últimos años se han incorporado muchísimos empleadores a esta nueva dinámica de formación. Para nosotros eso es importantísimo porque es una cuestión que se tiene que trabajar de manera articulada o no se puede trabajar. Gracias.